Buenos días, vecinos, vecinas, la verdad que muy contentos de poder hacer por segunda vez consecutiva, por segundo año consecutivo, este querido desfile tradicionalista, cívico tradicionalista. Agradecer a todos los organizadores que han colaborado con el municipio para que podamos tener este hermoso desfile en el marco de los 128 años de nuestro querido distrito que hemos cumplido el 30 de enero. Nuestro querido Florencio Varela cumplió 128 años y en el marco de esos pestejos hoy se ha logrado una jornada de muestra de carruajes, de muestra de caballos, de muestra de todo lo que hace a nuestra tradición, a nuestro sentido tradicionalista que Florencio Varela lo tiene y muy fuerte, arraigado. Así que muchísimas gracias a todos, es un orgullo ver a todos los vecinos aquí, vecinas, con nuestra querida bandera que también a partir del año pasado hemos logrado tener nuestra identidad. Por supuesto que respetamos y bancamos y defendemos muchísimo nuestra querida bandera argentina, nuestra querida bandera provincial, pero a partir del año anterior tenemos nuestra querida insignia, nuestra bandera que ha sido y surgido de todo el sistema educativo que ha participado ampliamente y del voto de todos los vecinos que han votado esa bandera tan hermosa que tenemos y que nos identifica a todos los varelentes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.